Amor. Si me preguntan qué es el amor, les diré que lo que se vive no se define. Tiene mil significados. Se viste de mil colores. Confunde como un enigma. Fascina como una sirena. Es el amor. Aprender a vivir es aprender a amar. Porque quien ama vive. Si el sol se apagara esta tierra sería tiniebla total. Si el amor desapareciera de la vida, la vida sería puro tedio, puro vacío. Cuando el amor brilla en el matrimonio, la vida es un milagro. Es un prodigio de gracia. Es un encantamiento general. Y les voy a decir mucho más. En la humanidad no existe una institución tan sublime, tan fecunda y tan eficaz como el matrimonio cuando se vive bien. El amor ni pide ni da explicaciones. Un amor no deja de ser un sentimiento efímero que en la primera prueba se congelará. Más aún, el verdadero amor no deja de tener su carácter irracional. Que quiere decir, no tiene razones para amar. Brota espontáneamente. El amor nunca pide, siempre da. En suma, el amor conyugal es la capacidad de sentir preocupación, responsabilidad, respeto y comprensión hacia el otro esposo o esposa en las diferentes circunstancias y emergencias de la vida a lo largo de la vida. El amor entre un hombre y una mujer normalmente no se busca, se encuentra. Mejor viene al encuentro. Y de una manera imprevisible. Hay quienes se enamoran de unos ojos, una mirada, un timbre de voz, pero la mayoría de las veces es por un no sé qué. La belleza desempeña un papel importante en el origen del amor sin olvidarse de los que se enamoran de personas bien poco agraciadas. Hay de todo. En el origen del amor existe la ley de la complementariedad. Los opuestos se atraen, como los polos positivos y negativos de la electricidad, que cuando entran en contacto, saltan chispas. La mujer tiene lo que no tiene el hombre y viceversa. Se necesitan, se complementan. La mujer dispone de intuición, de emoción, de instinto, de capacidad de sacrificio enorme. Cuando son madres sobre todo, el hombre posee mayor capacidad analítica, racionalidad, potencia reflexiva. Los dos son incompletos, se necesitan. Unidos se complementan. Pero no siempre es así. Con frecuencia el amor rompe todos los esquemas, teje infinitas combinaciones sin que se sepa por qué y cuando menos se piensa no hay reglas, parece lotería. A la hora de armar una pareja hay otro elemento fácil de sentir, fácil inclusive de explicar, pero muy difícil de definir y es la afinidad. Se trata de una misteriosa empatía que brota espontáneamente cuando dos personas, un hombre y una mujer, se hacen mutuamente presentes, se sienten como si los dos estuvieran en unas mismas armónicas musicales, una especie de parentesco psíquico, un no sé qué por el que se buscan y se gustan. La gente se expresa con dichos populares, me cae bien, me cae estupendamente, no me cae bien, es un no sé qué. Hay parejas en que no hay belleza ni atractivo físico alguno, sin embargo se gustan mutuamente, se atraen mutuamente, se sienten bien y son felices en la pareja años y años. Hay afinidad. También hay parejas en que parecen darse todas las condiciones para el amor, belleza, mil encantos de personalidad y sin embargo no salta la chispa. No hay afinidad. La observación de la vida me llevó a la conclusión, mis hermanos, de que aunque en el transcurso de los años el amor romántico aquel ya se congeló hace muchos años en la marcha del matrimonio, si este casamiento estaba fundamentado en la ley de la afinidad, esa unión conyugal se mantendrá de pie elegantemente. Hay afinidad. Este es el caso de numerosos matrimonios, no sé si decir de la mayoría, es decir, el amor apasionado y romántico ya se desvaneció hace mucho tiempo, ya llevan cerca de 40 años casados, aquello ya murió hace mucho tiempo, pero sin embargo hoy lucen como parejas dignas, estables, alegres, plenas. ¿Qué pasó? El matrimonio estaba fundamentado en la ley de la afinidad. Muchos identifican amar con gustar y nada tiene que ver lo uno con lo otro. No todo lo que se gusta es amor. Los enamorados ya sabemos cómo hablan. Dicen, me encanta su voz, me fascina su figura, me cautiva su sonrisa, me gusta su cintura, pero eso no es amor. El amor puede haber amor sin que lo cautive ninguna zona anatómica. El amor es lo que voy a decir en este momento. Atiendan bien. El amor nace en el momento en que el ser humano se olvida de sí mismo. y es cautivado por el otro y crece con deseo de darse y se consuma en el olvido total de un gozo recíproco. O sea, las dos personas desaparecieron y sólo queda un gozo recíproco. Eso es el verdadero amor.